Continuamos acá en Sago Fisur 2014 en el set que hemos también armado en esta parte de Osorno donde se está realizando esta feria agrícola, ganadera, lechera y por supuesto también para hablar de investigación. Por eso estamos con Rodrigo de Navarra, nuestro invitado de la jornada, que es el director de INEA Remegüe, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que está ubicado acá en la región de Los Lagos, específicamente a 8 kilómetros al norte de Osorno. Por eso, Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Ingeniero agrónomo de profesión, ¿verdad? Así es. Y experto en investigaciones ovinas. Sí, en la producción ovina, esa es mi área. Partamos por aquello, porque evidentemente el INEA es un instituto de investigación que depende del Ministerio de Agricultura, lo hemos contado ya en varias oportunidades dentro de esta Sago Fisur 2014, pero la producción ovina aquí es la producción de ovejas, tan característica de nuestro sur, acá precisamente en la costa de Osorno y también en Chiloé. ¿Esa producción ha mejorado, se ha mantenido? ¿Cómo es la situación hoy día de aquí es la producción ovina? Yo creo que en la región llevamos una década de crecimiento en cuanto a la cantidad de ganado ovino, y esto ha tenido una gran... la consecuencia de esto, digamos, es el efecto del turismo, fuertemente. Han habido proyectos de exportación importantes, pero finalmente el flujo turístico sigue aumentando, haciendo que el aumento en la producción, pese a eso, siga aumentando el precio. Es decir, nos faltan cordelos todos los años. Y particularmente en los destinos turísticos Chiloé y Osorno, el cordero costeño y el cordero chilote, son dos fenómenos de producción que yo creo que hay que mirar con interés porque el turista está pagando por origen. ¿Y el turista de qué manera utiliza esta carne? ¿Utiliza la visualización? ¿Utiliza aquí? ¿Cómo utiliza el recurso de las ovejas en este caso? Mira, yo diría que mayoritariamente el cordero que se consume aquí en la región por el turismo es un asado al palo. O sea, yo creo que tenemos mucho que avanzar en sofisticar este consumo. Es difícil encontrar en la región chuletas y otros cortes de cordero. Yo creo que ahí nos queda mucho que avanzar, pero hasta ahora el consumo del asado al palo, tan tradicional, digamos, de esta región. Tan típico además. Así es. Y sobre todo en Chiloé. Así es. O sea, ¿y eso significa que para un productor de cordero es más atractivo este tipo de consumo para turistas que para exportación, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que el destino de exportación es un mercado, yo creo, que es para el productor especializado, que tiene un gran volumen de producción y que por lo tanto no puede hacer esta suerte de venta caso a caso. Yo creo que el tema del mercado interno está ligado a la pequeña agricultura y es la pequeña agricultura la que puede hacer esta gestión cordero a cordero, que lo puede hacer asado, que puede generar un agroturismo. Sin embargo, la producción industrial, cuando tú tienes una gran cantidad de cordero, la industria y la exportación evidentemente es tu destino natural. Ahora, la calidad del cordero que consumimos, ya te lo pregunto ahorita como científico, digamos. Sí, claro. Porque está la imagen del cordero magallánico ahí en la zona de Punta Arena, está el cordero que se consume acá en la zona de Osorno, el de Chiloé, la calidad del pasto, por ejemplo, ¿influye en eso? ¿Influye en el sabor de la carne o todo esto son mitos simplemente? No, hay bastante verdad en esto. Nosotros hemos hecho variados estudios, en particular con el cordero chilote, hoy día estamos empezando con el cordero costeño, pero existe una evidencia abundante de que la calidad de la grasa del cordero criado a pasto es más saludable que la calidad de la grasa del cordero que ha tenido ingestión de granos, por ejemplo, o concentrado. Y eso nos ha permitido también identificar que hay niveles de engrasamiento y calidad de engrasamiento distintos para nuestros corderos que los hace distintos y más saludables. Hemos avanzado en eso en el tema científico y eso es lo que hoy día nos está permitiendo en el caso del cordero chilote inscribir una denominación de origen en Chiloé. ¿Eso ya está así? Está, esperamos, antes de diciembre, a más tardar en marzo, tener la denominación de origen cordero chilote registrada como tal. Como una marca. Así es, así es. Iniciamos el proceso ya hace años y ya en este momento está en las últimas fases de revisión. ¿Y cuál es la diferencia entre el cordero chilote, por ejemplo, y el resto de los corderos del sur? ¿Por qué se habla de una denominación de origen? Mira, el cordero chilote no es otra cosa que el hijo de una oveja de origen español que quedó desde la conquista de Chile en la isla de Chiloé aislado, que se emparentó, que generó una raza y es un animal genéticamente muy distinto de las otras razas que nosotros tenemos, que son todas de origen inglés, que son razas más dedicadas a la carne, con un engrasamiento distinto. El cordero chilote, si uno no lo hace al palo, si no lo da vuelta, se seca. Es un cordero que requiere ser adobado por su propia grasa. Y por lo tanto es una preparación que surge no solo de la genética, sino que también de cómo el pueblo chilote se las arregló para darles sabor a este cordero que tenía menos engrasamiento. Eso nos han permitido hoy día los estudios identificar. En cambio, el cordero magallánico, por ejemplo, tú lo puedes asar en cruz sin darlo vuelta y te queda sabroso igual. O sea, por ejemplo, un cordero chilote no sirve para hacerlo de la manera que lo hacen en Magallanes, en la Patagonia. Tenés que atravesarlo con un palo de luma y darlo vuelta. Y posiblemente el cordero costeño de acá de Osono es lo mismo. También es un cordero que deriva de las ovejas que trajeron los españoles, que son ovejas lecheras en origen, que son ovejas que son más pequeñas y que tienden a un... Que fueron las que trajeron los barcos, claro. Claro, absolutamente, que quedaron acá. Y al día de hoy yo me atrevería a decir que la de Chiloé es distinta de la de acá de la costa. Y por eso estamos trabajando en un tema de generar también una raza ovina rescatar este cordero costeño, digamos, y en su momento llegar a una denominación de origen también con él. Eso es el punto de vista científico, digamos. Claro, absolutamente interesante porque la verdad que uno pensaría que todas las razas de corderos que están en Chile son prácticamente la misma. Claro, claro. Y en Chiloé se produce el mismo fenómeno que con el caballo chilote. Así es, así es. Y bueno, también estamos trabajando en Arica con una oveja altiplánica, que también deriva de los españoles, pero ya está, es una oveja que está a 2.500 metros de altura, que toma muy poca agua y queremos ver qué pasa ahí con la calidad de la carne, con la leche, etc. Ahora, ya no como investigador, sino como director de línea acá en la región de los lagos y de los ríos, porque usted es director biregional. Así es. Acá no corre la división administrativa, la separación de la región. Por lo tanto, en ese ámbito, ¿cómo está línea para los desafíos 2015 y en adelante? Tomando en consideración que Chile, todas las autoridades lo han planteado ya, que debe ser una potencia alimentaria y ahí tiene que ser mucho, me imagino, de línea, ¿no? Claro. Bueno, yo te diría que una de las razones por la que me eligieron a mí como director es porque yo tenía la experiencia de los territorios alejados. Yo llevaba 14 años en Chiloé y, por lo tanto, yo miraba línea como lo mira muchos agricultores, desde la distancia, ¿ya? Entonces, uno de los énfasis que hemos tratado de dar es que línea sea capaz de llegar con la transferencia tecnológica primero a los territorios alejados, también al mundo de la pequeña agricultura, al mundo de los pueblos originarios. Y en el caso de la agricultura más tecnificada, ser capaz de instalarse con las fronteras tecnológicas, ¿ya? Mucho agricultor grande o empresarial nos señala y dice, yo fui a Nueva Zelanda, yo fui a Australia, digamos, y he visto tecnología que línea no tiene acá. Entonces, tenemos que en investigación trabajar más en la frontera tecnológica y en lo que es transferencia, de verdad, tenemos que ser capaces de llegar a todos los territorios de nuestra región, que son bastante, es un desafío grande. Entonces, nosotros pensamos que en este periodo de gestión vamos a instalar las capacidades, vamos a ser capaces de llegar y vamos a instalar un camino. Nos reciben bastante bien en los territorios, todos los territorios de la región. Rodrigo, ¿y cuál es la investigación, el gran desafío 2015-2016? ¿Hay alguna que a lo mejor ustedes están proyectando como un hito probablemente? Creo que lo anticipábamos con la conversación de recién, creo que los sellos de origen, los alimentos diferenciados, una ganadería regional de alto valor, creo que son nuestros desafíos. Y en la parte cultivo, creo que desarrollar la capacidad de la región de producir semillas de alta calidad y rescatar nuestros materiales típicos y locales, yo creo que son los grandes desafíos que tenemos. Creo que ahí el mismo empresariado, las mismas asociaciones y productores nos han planteado la necesidad de que la región, porque la región no solo compite con otros productos, compite con otras regiones, compite con otros destinos turísticos. Y desde ese punto de vista, nuestra investigación tiene que dar cuenta de eso. Y hoy día estamos trabajando en desafíos como el sello de origen del cordero costeño, el novillo de Ozón, ¿no? Estamos trabajando con el tema de las papas nativas, estamos trabajando incluso con temas en palena, con el tema de la rosa mosqueta y otros productos que sean típicos para la región. Y que nosotros como instituto tenemos que hacer la diferencia con la ciencia y tecnología y con nuestras capacidades de investigación. Bien, pues Rodrigo, te agradezco que hayas estado con nosotros. Aquí, con la música bastante festiva también, que es el ambiente que se vive en esta feria Sago Fisur 2014. Muchas gracias a ti por invitarme. Y hasta una próxima oportunidad, estaremos hablando, por supuesto, de investigación muy relevante para esta región de los lagos, también para la región de los ríos, nos interesa mucho el tema agrícola, el tema ganadero, sectores productivos, que claro, se complementan con también la acuicultura, con la salmonecultura de la parte más austral de nuestra región, pero evidentemente esta es una forma de vida, además de ser un sector productivo. Así que muy relevante lo que hace el INEA como instituto de investigaciones agropecuarias. Hasta pronto, Rodrigo. Hasta pronto. El director entonces de INEA Remeo, Rodrigo de la Barra, investigador, por supuesto, ingeniero agrónomo. Y nosotros junto a él despedimos esta entrevista, que evidentemente continúa en este programa especial dedicado a lo que significa también este sector productivo desde la Sago Fisur 2014. Somos Vertice TV en esta feria tan importante para buena parte de la región de los lagos, específicamente para Osorno.